¡MÚSICA! Así de cerquita, es un fracaso en los Yankees en donde lo que para otros es una gripita, para los Yankees es una pulmonía. Bueno pues, A. Routh no está con el equipo de los Yankees de Nueva York por toda la temporada, suspendido por el comisionado tema doping. ¿Qué es lo que defiende A. Routh, Alex Rodríguez? Defiende, ya lo platicamos alguna vez, pero después lo haremos con más calma. Defiende que legalmente el caso no fue bien presentado, nunca dice estoy limpio. Es más, acepta haberse metido algunas sustancias en donde le han demostrado y qué tal en donde no le han demostrado. Está afuera A. Routh. Y bueno pues, sus voceros, sus familiares, sus representantes, todos dicen, si hubiera estado A. Routh, los Yankees estarían calificados. No negamos los méritos de este jugador, cuyos promedios de bateo son impresionantes, más allá de los 300, un poquito más de por vida, 20 años, 20 temporadas. Jugando además con una extraordinaria calidad a la defensiva, un jugador importantísimo, gran productor de carreras. Pero se le acusa mucho y bien y con números que en los juegos importantes, alhorabuena, ha fallado. No solo en los juegos de temporada regular, no muchos de los juegos importantes, sino no estaría ahí. Pero en playoffs ha sido un fracaso, quizá la última serie mundial que ganaron los Yankees del 2009 podría salvarlo. Pero aquí es un punto muy importante. Alex Rodríguez gana, para darle una idea, cuando Alex Rodríguez se retire y termine su contrato en dos temporadas, se habrá embolsado por contrato, ya luego quita el impuesto y todo, solamente por jugar al béisbol. Aquí no están los contratos de ropa y todo esto. 450 millones de dólares aproximadamente en los 20 años con sus dos contratos grandes. Más, bueno, eso réstele la última temporada, que hay que restarle unos 40 por su último contrato. Total se va a quedar como con 430 millones. No es que los tenga juntos, ya ha gastado una parte. Por eso puede pagar estos abogados. Así que A-Rod, A-Fraud, no le restamos mérito a sus números. A-Rod está ahí y pronto regresará seguramente. Está a punto de retirar el del retiro, ya está un par de años de hacerlo. El que se retire esta temporada, el que se retiró, es Derek Jeter. Los últimos años de Derek Jeter fueron con salarios similares a los de Alex Rodríguez, solo los últimos años. Pero Derek Jeter se retira con la frente en alto, como uno de los grandes Yankees de todos los tiempos. Ya tendremos oportunidad de ponerlo ahí en el Olimpo, junto con Luke Gehring, con Baby Ruth, con Joe DiMaggio, con Mickey Mantle, Jogi Berra, Whitey Ford, con Reggie Jackson, y más cercano, ¿quién le gusta? Ah, bueno, pues Marianito Rivera. Ahí está en ese Olimpo este hombre que se ha retirado como un gran líder de estos Yankees que están ya, como dicen esas generaciones, se está haciendo vieja. Ahí estará Derek Jeter y además jugador limpio, líder, jugador franquicia. Ahora, comparemos estos dos casos, A. Roth, Alex Rodríguez, A. Fraud, su dinero y regresará un par de temporadas y Derek Jeter se retira con la frente en alto, en un sitio que difícilmente el corazón de los Yankees o el salón de la fama, para el que ya va, para allá va Derek Jeter o ese Olimpo que le llamo de los jugadores de los Yankees, difícilmente ingresará un hombre que todos conocemos ahora como A. Fraud, y si no está suspendido de por vida es por una razón, porque legalmente no le han comprobado. Así que, fracasote de los Yankees y ahora resulta que les faltó Alex Rodríguez. Ah, a mí usted favor. Hasta la próxima.